¡Suscríbete al canal! 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 hace un tiempo aquí en el canal, es este, y lo estuve utilizando a diario, me parece que te deja las pestañas bastante abiertas, bastante definidas y con volumen, que eso me encanta, entonces es algo que yo siempre busco en el rímel, que te deje así definida, sobre todo porque hay unos que te hacen unos grumbos tremendos y esos no me gustan para nada, pero este me encantó. Y bueno, ya para acabar con el maquillaje tengo dos cosas que son como herramientas del maquillaje, de mis amadas brochas, que las dos son de él, creo que ya les había mostrado las dos en unos videos anteriores, pero por eso me gustan los favoritos, porque bueno, deben de ustedes saber que yo para hacer los videos de favoritos es porque cada mes voy rotando entre las cosas que tengo en maquillaje, me llamó la atención que una de ustedes, una chica me comentó en el video pasado del room tour, ¿cuánto maquillaje? ¿segura ni lo vas a usar? No, sí lo uso, porque de hecho yo como que siempre en mi cosmetiquera voy rotando cada mes, cada mes, cada mes, a lo mejor lo que no he roto son correctores o mi producto para cejas, ahorita no lo he rotado porque me ha gustado mucho, encontré como que lo que necesitaba para esas cosas, entonces no lo he rotado, pero en cuanto a brochas, en cuanto a cosméticos, todo esto, pues sí, cada mes y por eso salen luego cosas repetidas de mis favoritos, pero me parece algo padre porque hay personitas de ustedes que no los vieron en los pasados, entonces aquí están, están dos brochitas de ELF, es la Power Powder Brush y la Angle Eyelight, es esta mascarilla que hasta la guardé y ya se me acabó, es de barro con carbón y azúcar morena, la verdad es que, uy, es de Freeman y me dejó el rostro súper suavecito, súper terso, no sé, la verdad te lo hidrata porque aparte te lo hidrata, te exfolia por los granitos de la azúcar, no sé, este me costó 19 pesos o 20 pesos en pero obviamente hubieron series, canciones y todo eso, así es que rápido se las voy a decir porque se me va a acabar la batería, la primera serie que me encantó, bueno, serie de reality, los dos son realities más bien y ya sé que los dos no empezaron en este mes, pero sí, como me ha fascinado, creo que en este mes es cuando más está hablando de ellos y mis amigas me van a dejar mentir y así, uno de ellos fue Lucky Ladies, no sé si ustedes las vieron, porque, le digo las vieron porque acabaron ayer, entonces, bueno, las Lucky Ladies que son, es esta reality de Fox, que, de Fox Live, que muestra la vida de las esposas de los rockeros más famosos, creo que de rockeros nada más estaba Paco Ayala y Rocky de Molotov, pero bueno, el punto es que la verdad esta serie, este reality me gustaba porque me llama la atención eso de andar ahí en la vida de esas personas, la verdad es que uno, el ser humano es chismoso y es como que morboso, entonces esos programas la verdad es que sí me llama la atención y digo, ay, a ver cómo viven o a ver qué hacen, no es por la crítica ni nada, y pues la historia misma te va, te va, te va llevando, si tú tienes algún servicio de cable, ni que sea, puedes descargar la aplicación Fox Play en tu iPad, en tu cualquier dispositivo que tengas, descargas la aplicación de Fox Play y ahí te va a pedir que registres nada más tus datos de cuenta del cable y pues listo, vas a poder ver las dos temporadas, la primera y la segunda temporada, la verdad yo te las recomiendo, como hobby está bueno, son capítulos como de 40 minutos, reality bueno, me pareció buena la idea, esta idea fue original en Estados Unidos y lo hicieron pero con hijas de empresarios súper millonarios, tipo Paris Hilton y así, y pues es un padre pero no como en México, México le da como ese toquecito, ya saben, y entonces está padre, véanla, véanla, y el segundo reality, pues adivinen qué, yo ya les había puesto en Snapchat, que a mí me encanta Super Short, pues me encantó Acapulco Short, y ahorita con Super Short, que es esta combinación de Grandia Short con Acapulco Short, la verdad es que está buena, está en MTV todos los martes a las 10 de la noche, pero te voy a dar un tip, si tú descargas la aplicación de MTV, igual, en tu dispositivo que sea, puedes ver los capítulos adelantados el domingo, así como lo dice el domingo, puedes ver los capítulos, pero no le digas a nadie, así es que igual no te tienes que esperar hasta el martes ni nada, sino que todos los domingos sale capítulo nuevo de Super Short, está bueno también, es pura fiesta, o sea, si tú no eres como que de ese ambiente fiestero, o que te guste ver así como que puro y absoluto de madre, pues mejor no, no la veas, porque eso es, y son chavos que neta les vale la vida. Sí de canciones, la primera canción que tuve fue esta que está sonando, que estás viendo por aquí, Work de Rihanna, uff, 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 como me encantó Work de Rihanna, y desde que salió, ¿no? la canción, mucha miedo. Me encanta, simplemente me encanta esa canción, no tengo más que decirles, es Rihanna, y el video creo que conquistó a hombres y a mujeres, bueno, no sé, yo no vi 50 cosas sobre mí, por aquí se los voy a estar dejando, les dije que la verdad tengo un crush muy intenso con Rihanna, me encanta lo que hace, la música, toda su loquera que trae, y pues sí, a mí me fascinó este video, yo sí, y verla con Drake siempre es como que, algo bueno, algo, una canción se llama Lush Life, la pudiste escuchar en el inicio del video pasado en el room tour, ahí pudiste escuchar esta canción, es de Sarah Larson, Sarah Larson, y pues... Como ves, está antarera, entonces, para que la disfrutes, está buena para ir en el carro, está buena para la carretera, no sé, estas canciones están como que muy escuchables hasta para hacer qué hacer, lavar los trastes, están muy... Y antes que me vaya, les quiero recomendar algo, porque ustedes me han preguntado mucho, casi siempre todos los videos me preguntan, ¿cómo se llama la canción del inicio? ¿Cómo se llama la canción del minuto? No sé qué, las rutinas, o así, y yo, no es que sea payasa, pero hay veces que yo me tardo mucho en contestar comentarios, entonces yo digo, ¡Chin, qué vergüenza! Ya no le contesté cómo se llamó la canción, y no sé qué, algo así, o luego hasta en el Snapchat, he estado subiendo Snapchat con canciones que me gustan, y este, de fondo, y luego me dicen, oye, qué canción era la de tu Snapchat, tal, y me toman, me mandan el screenshot, y yo así, sí, luego no contestó, luego, luego, y ya cuando veo, ya, se pasó horas. Entonces, les quiero recomendar que descarguen, yo sé que esta aplicación no estoy descubriendo ni lo negro ni nada, pero, a lo mejor muchas de ustedes no la tienen, o nunca la han visto, no han escuchado de ella, se llama Shazam, y esta aplicación es muy fácil, si tú escuchas una canción, simplemente vas a apretar este botón que dice, haz un Shazam, y ya, te va a empezar a escuchar lo que estás oyendo, y puedes identificar la canción, casi en todas las canciones te las reconoce, la verdad es un sistema amplio, y te redirecciona, o a sus canciones en Spotify, o a sus canciones en YouTube. Entonces, pues sí, eso está, está padre para que ya, si yo me tardo horas en contestarles, o días, o meses, en contestarles cómo se llaman las canciones que utilizan los videos, pueden Shazamearlas, y ahí ya, les va a aparecer cómo se llama la canción. Esto fue todo por el video de hoy, lo que siempre te digo, si te gustó este video, por favor, por favor, regálame un like, regálame un like, recuerda también que si te han gustado varios de mis videos, o este es el primer video que veis mío, y te gustó, pues puedes suscribirte, aquí en la parte de abajo hay un botón donde dice suscribirte, suscríbete, es totalmente gratis, y te va a llegar siempre la notificación cuando yo suba video nuevo, subo videos los miércoles y los agados, así es que suscríbete aquí para recibir las notificaciones, y pues ahora sí me voy, yo de Jimena, te espero la próxima semana en otro videocito nuevo. Bye.